1, 4x4, temática videojuegos, temática videojuegos, ¿quién arranca? Arranca Demas, dale, 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 3, 2, 1 A lo mejor juega el camarada, darle vida sería como que ella las tenga desperdiciadas Hoy soy Sonic en esta jornada, porque tengo tantos anillos que irán las olimpiadas No amigo, eso incomoda, vos sos Sonic porque para hacerte película tenés que ser moda Te lo explico, es necesario, Sonic nunca va a poder contra este Mario Contra este Mario me parece que no lo gana en locación Porque yo veo que no eres tan extraordinario y este Mario se quedó dentro del caparazón Dentro del caparazón por estas tortugas que ni siquiera anochecen ni madrugan Te lo explico, aquí lo vemos, ¿quieres contra nuevo de mí? Entonces Halo No me interesa, siguen mis pasos sin ser el happy bitch Este Mario está picado porque a su bitch la ocupé de bitch Hermano, si quieres ya nadie te respeta Hoy conseguías mi bitch, me gané una mujer por traer mi bayoneta No, tú eres un patán, te miras como máquina para ella, sos un megaman Este es un titán, para este Iron Man viene este Megay Man Este es mi amiga man, esto es muy crazy, porque para la mujer eso no es X Y no lo entiendes, cada vida es la que pierdes Este amigo yo me desgloso porque hablar de la X en un mundo cuadrado con círculos viciosos Ella amigo parece que a este tipo ya le gane gratis, soy el Illuminati Estoy contra el rapero de madre, entonces hoy es el idioma que la rima suave Yo no llego tarde, oye Ricardo, dinos, ¿qué te arde? No me arde nada, pendejo, hey, ahora te voy a dejar muy lejos Te dije que te iba a dar verga y hoy te destruyo Yo tengo palabras, no como vos con los tuyos No, no tienes mis patrones, no tienes palabras cuando te sobran opciones Te lo explico, tengo las acciones, tus terrenos quieren mis meditaciones Yo tengo opciones y no hay morir con vos, serías la última de todas Hey, es algo que prediciste, entre tus opciones, hoy me elegiste Es que no ha notado, la última sería morir conmigo, pero el mundo es inesperado Trata de aprender la tarea, por eso desmadres, se marea El mundo es inesperado y para lo que no se espera ya estoy preparado Eso es lo que no ha notado, porque yo sí salté en la piedra con la que has tropezado Soy la luz, que no te la caes, ¿cómo vas a ver de la vida si se sacó cero el país? Silent Man, porque en la batalla no se fue tan bien Yo me saqué cero en las bares, porque me iba a raflar siempre a los parques Una cosa que vos no captaste, un título no te enseña cómo quitarse el hambre Es necesario, pero aquí para trabajar te pides ser universitario No es mi problema, con él decía que al gobierno ellos pusieron el sistema Te lo digo, iba a salir en video Hermano, el estudio me parece feo Si he visto licenciados, se lo puse donde yo rompí A la cuesta Tres Dos Uno Pasamos a la réplica, tres estradas cada uno, cuatro por cuatro con temática Tres estradas cada uno, cuatro por cuatro con temática La temática es rebelión A lo mejor yo me revelo desde que me levanto Hey, mi rebelión va al cielo cuando lo canto Te digo que es lo que palpo No eres tan rebelde, si tienes las cadenas de llango Tú no puedes tener rebelión Para tener la rebelión necesitas mi visión Te lo explico, esto es desacato El premio lo saca el novato Hermano, hey, yo te gano el trono Es en vano querer competir contra John Connor Hey, hoy te va a dar la pálida Viendo que el ser humano está viviendo la revelación de máquinas No me interesa, tengo razón Este tipo para el hip hop se quitó el corazón Pierde la noción Desde su habitación Es hitter muriendo por la nueva revelación Yo me quité el corazón Lo puedo entender Me lo quité porque eso ya no daba placer Son cosas que no pudiste entender Aún mi corazón son tan rebeldes que aprendí a querer Yo soy tanta revolución Que en este mundo parece que yo formo la acción No me interesa, hay distribución Yo revelo tanto que soy como asesino un bicampeón La decisión es suya La cuenta es en 3, 2, 1 Bacatesma Un poco aplauso para Bacito Bacito Bacito